La compañía Colgate Palmo Olive realizó un encuentro en el Hotel Odelpa Gran Almirante de la Ciudad de Santiago para celebrar el éxito de su vigésimo primer mes de la salud bucal Colgate con el objetivo de incentivar las buenas prácticas de higiene bucal en la población dominicana. Durante el mes de septiembre se realizaron operativos de chequeos y limpiezas dentales gratuitas conjuntamente con la Asociación Odontológica Dominicana donde participaron más de 400 odontólogos voluntarios atendiendo más de 9.000 pacientes entre adultos y niños. La doctora Irma Mauriz, gerente de Relaciones Profesionales, pronunció las palabras de bienvenida destacando el compromiso de la empresa de cuidar y extender su responsabilidad social a través de una variedad de programas que promueven la buena salud de la comunidad. La ejecutiva de la empresa también agradeció la participación y colaboración de todas las entidades que permiten celebrar exitosamente el mes de la salud bucal Colgate.